Música Hola Vamos a empezar a comer a las 4 de la tarde Yuhuu Bueno, hoy Pateca frita con pechuga rellana Yo de Roquefort con bacon Porque mi labina ha pedido con bacon Y es con jamón serrano Y es con jamón serrano Así que es como como con la mierda, la vejiga Así que después nos vemos Bueno, pues ya hemos comido Nos vamos a acostar un ratillo Son las 4 y media y estoy viendo Una peli En la antena 3 Pero bueno, supongo que descansarán un poquito Porque esta tarde nos espera una tarde bastante movidita Tenemos que comprarle pines al perro Quiero ver unas cojines para la cama Para el nuevo dormitorio Quiero ver unas sábanas Una funda nórdica Así que tenemos bastante tarea Ya veis que no puedo hablar bien Así que estoy súper agobiada Así que bueno, hay muchas cosas que hacer Yo haré conmigo Pero como ya digo Hay sitios que no nos dejan grabar Así que no podré grabar Así que bueno, nos vemos luego Que ya vamos a descansar Hola, bueno chicas y chicas Nos vamos ya a comprar Al final se lo ha hecho súper tarde Como siempre Mira, les voy a enseñar hoy cómo me maquillo A ver si aquí se ve un poquito mejor Ya voy aprendiendo, eh Ahora se lleva el leyerín El solo mitad de ojo Rosa y un poquito de plata Porque llevo plata en las zapatillas Un pelín Entonces después viene bien Dar un toque así de color Y nos vamos Ay, me faltan los labios Lo más importante Bueno, acabamos Ahora ya hemos de terminar De grabar el vídeo de la compra Y nos vamos a ir pues En cuanto recojamos todo Uy Todo lo que tenemos en medio Bueno, me voy a comprar Algunas cositas para la habitación Que bueno, ya supongo Que esta semana Vendrá nuestro desastre Aunque no hay mucho Ahora mismo Y mis estornudos Los dejo aquí con David Ahí, que yo me voy El máximo directo A ver que tal Así a lo bruti Sin base, sin na ¿Sabes? Azul de manzana Hombre, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues... ¡Vamos! 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 ¡Sí, señores! Este sábado estamos chalados ¡Hola! Bueno, os voy a enseñar el por qué no hemos grabado nada durante toda la tarde, ya son las 11 de la noche y encima de que habíamos salido súper tarde hemos salido aquí sobre las 8 y algo pues nos hemos ido de súper compras para ir customizando la casa hemos comprado este espejito para el comedor y luego hemos comprado cosas para la habitación como sábanas cojines se nos ha ido la perolilla y luego hemos comprado pues pienso para el perro, me hacía falta y luego me voy a ver las perrillas que por cierto, el nuestro había abierto los ojitos tan bonitos todo el rato quería estar conmigo en un juguete entre ellos dándose bocallillos y bueno, y me he comprado este este bolso blanco porque, bueno, tengo este también, pero está el tanel rojo cuando llevo rosa no me gusta llevarlo porque no pegue como se asomó mira, ahorita está sacando el pienso el perro, son 15 kilos y pesa y tiene que poner los asientos bien del coche así que bueno, después ya os la enseñaremos y eso pero bueno, cuando quede bonita la cama pues os los enseñaremos y bueno, tengo que sacar las hamburguesas que vamos a hacer las hamburguesas y me tengo que lavar las manos porque estaba tocando los perrillos antes de nada pensé que lavarse una las manos a ver si había hamburguesas o no bueno, había pero tampoco es que había muchas David, una o dos hamburguesas no hemos congelado la otra no utilizamos la otra así tardamos menos voy a abrir la cola para que se quede un poco esto es otra de las cosas que dijimos que íbamos a dejar así ya a partir del lunes bye bye a picorísima dando y bueno, pues nada aquí vamos a hacer eso vamos a ponerme a hacer la comida para ver en alguna peli o algo porque hoy no vamos a salir ni nada a la fiesta ni nada porque no nos apetece y veremos una peli y bueno, esta es la bufis que llevaba hoy esta camiseta creo que me la compré en Lestie sí, me la compré en Lestie en Barcelona pero como era así de media manguilla pues no me la había puesto está chuli hasta para dejarlo así me veo entera así que vamos a hacer la comida bueno, no voy a hablar mucho porque he echado lo de la vejiga así que se va a despedir David y os va a dar la buena noche porque yo estoy que no voy a hablar se va a despedir con su culo azul yo voy a dar la buena noche y ya que nos vemos mañana venga David que te despide mañana ya os enseñaré las cosas que hemos comprado porque hoy estamos acá buenas noches bueno, que descanséis mucho y hasta mañana adiós 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 yo no llego si ya estará ya te doy a ver ¿se ha quedado? sí sí vamos a ver ahí tiene la marca de un lado para abajo ahhh ahora tiene el caballero mucho cuidado en la colartipadez esta, esa y esta ahí lo tiene ahí muy bien si se ve me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 voy a meter en las plantillas, entonces preparado arroz, como creo que os ha enseñado David esta noche. Así que la comida es para mañana y pasado la tenemos. Muy bien he hecho varias veces, nosotros no tenemos problema en comer dos días lo mismo, porque creemos que el tirar la comida es un delito muy muy grande. Intentamos siempre tirar lo menos posible. Y congelar, no me gusta mucho congelar la comida, así que... Lo que es la comida hecha, una vez hecha. David ya está arriba, conmigo tengo a Rocky, porque el bueno es el siempre. Intenta ser muy diplomático y intenta estar con uno y con otro. Voy a ver a los perritos, están súper bonitos, súper rones, todos tienen los ojos abiertos, están súper juguetones entre ellos. Bueno, para comérselos. Paso las 12.20, así que voy a subir a acostarme, porque estoy bastante cansada. Porque además tengo una cara y una pinta. Así que... Ahí está. ¿Está bien? Y mi Rocky, ahí, así a entrar, se ha ido directo a la habitación, a ver su camita. Esta pandilla de gente ahí dentro. Este año no lo sigo, porque no me gusta la gente, porque si no se los veo muy superficiales. Me cansa, ya me cansa, porque veo que siempre es lo mismo. Pongo un montón de jóvenes ahí con las hormonas por los aires, y pelea, y me estresan. Bastante estrés tengo ya al día a día como para ver también eso. Así que nos vamos a dormir y nos vamos a despedir ya. También, aunque bueno, si el miércoles traen la habitación, la grabaré. Me encuentro fatal. De la barriga. Así que voy a dormir, tío. Muchos besitos, muchísimas gracias por vernos y nos probemos en el próximo vlog. Adiós. Adiós. Vamos a hacer una semana depurativa, para quitarnos todo en el cuerpo, todo lo que nos hemos metido durante este tiempo, que se nos ha ido un poquito de las manos, entonces hay que confesarlo. Y bueno, pues ha vuelto a hacer la compra en Mercadona y ha ascendido 46,11. Todo es decir que los 6 euros son de las piezas que me han cargado mi madre, así que bueno, serían 40,11. Y vamos a empezar con la compra. Un par de 3 rollos de cocina, 1,74. Un fregasono de aire limpio, 1,5. 2 latas.